Que le llevo, que le llevo, que le llevo Que le llevo, que le llevo, que le llevo Hermosa Laura, no me ha jamás to' Queriendo de tanto, me haces ir a mi Pasando chere en un cerebro Cámate, como bolita la una En el barra La una, si ya no has hecho así La una, si yo nadie te quiero Chere un poco Chere un poco Chere un poco ¡Que creo! 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 Gracias, Don Bonareo, por todo el acuario que nos da. Gracias, Don Bonareo. Hola, hola, ya no seas así. Hola, hola, yo a ti te quiero. ¡Que creo! ¡Que creo! ¡Que creo! ¡Que creo! ¡Kereterebo! ¡Que creo! ¡Kereterebo! ¡Se reviden! ¡Se reviden! ¡Se reviden!hu! Hola, hola, hola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!